Los cascos gaming de calidad precio ofrecen una experiencia de juego inmersiva sin comprometer tu bolsillo. Con avances tecnológicos y diseños ergonómicos, estos cascos brindan un audio nítido y envolvente, permitiéndote sumergirte por completo en el mundo virtual. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte los mejores cascos gaming calidad precio de este 2023, esto es el Real Top. Número 1, Sennheiser GSP300. El Sennheiser GSP300 es un casco gaming de alta calidad diseñado para proporcionar una experiencia de audio inmersiva y comodidad duradera. Con una construcción sólida y un diseño ergonómico, este casco es ideal para sesiones de juego prolongadas. El GSP300 cuenta con controladores de altavoces de alta fidelidad que ofrecen un sonido envolvente y detallado. Con una respuesta de frecuencia amplia y una reproducción precisa de los efectos de sonido, te sumergirás por completo en el mundo del juego. La tecnología de cancelación de ruido pasiva reduce eficazmente los ruidos ambientales, permitiéndote concentrarte en el juego sin distracciones. La comodidad es una prioridad en el diseño del GSP300. Los auriculares están equipados con almohadillas de espuma viscoelástica que se adaptan a la forma de tus oídos, brindando una comodidad excepcional incluso durante largas sesiones de juego. El diseño cerrado ayuda a bloquear el ruido externo y proporciona una experiencia de audio más inmersiva. Además, el GSP300 viene con un micrófono con cancelación de ruido que garantiza una comunicación clara y nítida con tus compañeros de equipo. El brazo flexible del micrófono se puede ajustar para adaptarse a tus preferencias y se silencia fácilmente levantándolo hacia arriba. Recuerda que los enlaces de compra estarán en la descripción de este video o en un comentario fijado. Número 2. Turtle Beach Recon 70. El Turtle Beach Recon 70 es un casco gaming versátil y asequible que ofrece una experiencia de juego inmersiva para jugadores de todas las edades. Diseñado con comodidad y calidad de sonido en mente, el Recon 70 es una opción popular entre los jugadores en busca de un casco confiable. Con altavoces de 40 milímetros, el Recon 70 ofrece un audio nítido y detallado, permitiéndote escuchar claramente todos los efectos de sonido y sumergirte en el juego. Además, su diseño ligero y ergonómico garantiza una comodidad duradera durante largas sesiones de juego. El casco cuenta con controles integrados que permiten ajustar rápidamente el volumen del juego y el chat sin interrumpir la experiencia de juego. Además, el micrófono ajustable de alta sensibilidad captura tu voz de manera clara y precisa, facilitando la comunicación con tus compañeros de equipo. El Recon 70 es compatible con múltiples plataformas, incluyendo PC, Xbox, PlayStation y Nintendo Switch, lo que lo convierte en una opción conveniente para los jugadores que buscan un casco que se adapte a diferentes dispositivos. En resumen, el Turtle Beach Recon 70 es una opción asequible y confiable para los jugadores que buscan un casco gaming de calidad. Su audio claro, comodidad duradera y compatibilidad con varias plataformas hacen que sea una opción popular entre los jugadores de todas las edades. Si buscas un casco que ofrezca una experiencia de juego inmersiva sin romper el banco, el Recon 70 podría ser la opción adecuada para ti. Número 3. Astro A10. El Astro A10 es un casco gaming resistente y asequible que ofrece una experiencia de audio de alta calidad para jugadores de todos los niveles. Diseñado con durabilidad y comodidad en mente, el A10 es una opción popular entre los jugadores que buscan un casco confiable. Con controladores de 40 milímetros, el A10 ofrece un sonido claro y envolvente, permitiéndote sumergirte en la acción del juego. Los graves son potentes y los agudos son nítidos, lo que proporciona una experiencia de audio inmersiva. Además, la calidad de sonido se mantiene constante en todo momento, independientemente del volumen. El casco cuenta con una construcción sólida y resistente, lo que garantiza su durabilidad a largo plazo. El diseño ligero y ajustable ofrece una comodidad excepcional, incluso durante largas sesiones de juego. Las almohadillas suaves y Transpire Bell se adaptan cómodamente a tus ruidos, permitiendo un uso prolongado sin molestias. El Astro A10 también incluye un micrófono unidireccional con cancelación de ruido, que captura tu voz con claridad y elimina los ruidos no deseados en el entorno. El micrófono es ajustable y se puede silenciar fácilmente con un solo botón. Número 4. Corsair HS50 Pro. El Corsair HS50 Pro es un casco gaming de alta calidad que ofrece un sonido envolvente y una comodidad excepcional a un precio asequible. Diseñado con materiales duraderos y una construcción sólida, el HS50 Pro garantiza una experiencia de juego inmersiva y duradera. Equipado con controladores de neodimio de 50 milímetros, el HS50 Pro ofrece un audio preciso y detallado, permitiéndote sumergirte por completo en el juego. Los sonidos se reproducen de forma nítida y los graves son profundos, brindando una experiencia sonora envolvente. Además, su respuesta de frecuencia amplia asegura que no te pierdas ningún detalle sonoro. El casco cuenta con almohadillas de espuma viscoelástica y una diadema ajustable, lo que proporciona una comodidad excepcional incluso durante largas sesiones de juego. Las almohadillas suaves y transpirevel se adaptan cómodamente a tus oídos, reduciendo la fatiga auditiva. El HS50 Pro también incluye un micrófono desmontable con cancelación de ruido, que captura tu voz de manera clara y precisa. El micrófono se puede ajustar fácilmente según tus preferencias y se silencia con un solo botón. Número 5. Razer Kraken X. El Razer Kraken X es un casco gaming liviano y cómodo que ofrece un audio inmersivo a un precio atractivo. Diseñado con materiales ligeros y una diadema ajustable, el Kraken X garantiza una comodidad duradera incluso durante sesiones de juego prolongadas. Con controladores de 40 milímetros, el Kraken X ofrece un sonido claro y detallado, permitiéndote disfrutar de una experiencia de audio envolvente. Los graves son potentes y los agudos son nítidos, lo que mejora la inmersión en el juego y te permite escuchar cada detalle. El casco cuenta con almohadillas de gel refrigerantes que ayudan a mantener tus oídos frescos y cómodos durante largas sesiones de juego. Además, las almohadillas de espuma viscoelástica se adaptan a la forma de tu cabeza, brindando un ajuste personalizado. El Kraken X también presenta un micrófono cardioide plegable que captura tu voz con claridad y reduce el ruido de fondo no deseado. El micrófono se puede ajustar fácilmente y se silencia con un solo botón. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, recuerda suscribirte a este canal si eres nuevo y tampoco olvides darme tu manito arriba si te ha gustado el video nos vemos en la próxima. ¡Gracias!